Para los cuerpos Que ven desvanecerse el tiempo Escapándose Resbalando entre los dedos Para las almas Que ahora viajan más ligero Que han soltado el lastre Y que saben también Que hay una voz, hay una voz dentro Y dice que no, dice que lo siento Dice que no se rinde, que hagan sus apuestas Que sigue el juego Dice que me niego a prenderte mi lesión Que no le tengo miedo al miedo Sin ese peso ya no hay gravedad Sin gravedad ya no hay anzuelo Miren como floto, miren como vuelo Miren como floto, miren como vuelo Miren como floto, miren como vuelo Miren como tan formaliente Dejándolo todo Miren como floto, miren como floto Y parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo Una guillotina, una tritura adora de sueños Y de cada año una declaración de rendición sin condiciones Mandela blanca a su ejército de zombies Pero hay una voz, hay una voz dentro Y dice que no, dice que no lo siento Dice que no se rinde, que hagan sus apuestas Que sigue el juego Dice que me niego a venderte mi misión Que no le tento, nieva el miedo Sin ese peso ya no hay gravedad Sin gravedad ya no hay un suelo Mira como floto, mira como vuelo Mira como floto, mira como vuelo Mira como floto, mira como vuelo Mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás Mira como floto, mira como vuelo Mira como floto, mira como vuelo Mira como floto, mira como vuelo Ya sin que no la烈 Ni you can see, borre tu Gracias por ver el video Gracias por ver el video